Tu no puedes comprar el viento Tu no puedes comprar el sol Tu no puedes comprar la lluvia Tu no puedes comprar el calor Tu no puedes comprar la luz Tu no puedes comprar los colores Tu no puedes comprar mi alegría Tu no puedes comprar mis colores Mi familia es grande, en mi casa somos ocho Y la clase media-baja no recibe tras ocho Es normal que mi comportamiento no les cuadre Y más como el gobernador desempleó a mi madre Me desahogo cuando escribo mi letra franca Pa' no terminar explotando en la casa blanca Mi lima te pone extenso y te da encadambre Yo soy el cago que toma sin que tenga nombre Me incluyo lo que veo con lo melódico Y estoy aquí para contarte lo que nos cuentan los periódicos Es el momento de la música independiente Mi cara no es Sony, mi cara es la gente Las personas que me siguen y escuchan el mensaje Por eso me despierten a los puños sin ventaje El pa' pueblo que aquí estoy Lo que no dice y lo digo Porque si es eso, lo siento Porque Dios es como tú A ti te ofende a lo que escribo A mi me ofende a tu framework Te meto hablando en vivo A mi me ofende cuando tu sobornas a la radio Comprame con dinero pa' que te suelte diario Ni siquiera lo pide este mil cuatro canciones Sonando al mismo tiempo en las registraciones Esto lo puede ver hasta un disco Tú vende porque tú mismo te encontras tu propio disco No me digas que no Si a mi mismo te sigo hacer eso La mitad de los artistas deberían estar besos A mi no me ofende que por hablar mucho me llame el dios Tú dices poco porque sabe el cojo Aunque esa cara de sería Esa cara de intelectual de enciclopedia Que te voy a infectar con la bacteria Pa' que le vuelven como máquina de cueva Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a flotar Como dieta patronal Que va a flotar Como dieta patronal No, 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 no Yo sé que a mí me gusta el cojo latino Pero es que el beguetón se te mete por los intestinos Por debajo de la balda como un submarino Y te saca lo de indio caíno Ya tú sabes que están barrao, mamá Te quito un bebé de agua y guanada No hay más nada para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumir que tú puedes Tú viniste amazónica como Brasil Tú viniste a matarla como ti Tú viniste a beber cerveza de barril Tú sabes que conmigo tú tienes el rinfil Atrevese, pimpin, chante de troncete Escapate, púchate el esquante Deja de zaparte Que nadie va a retratarse Levanta de bote, hiper